¡Suscríbete al canal! 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 Para que sepa, para que no me olvido de ella AY QUE ESTAMOS HACIENDO? Por eso no cachan pero No, tienen que hacer esos torneos Tienen que hacer esos torneos porque quieren ir a cocinar Si se llama Pisa, pisa No, no se ha matado Pisa la pierna Por eso no te olvido Si, por eso no te olvido Bueno, prende la cabeza ese El que esta marcado Bueno, no esta marcado pero el que se puso a pared Se lo que es ese Ah no, no queda eso Hay que arreglar No voy a frente El que no arregla no gana No hay que arreglar No hay que arreglar Oye Cholo Ya voy, voy, voy Yo tengo 21 paredes No había nada pero Ah será igual el otro entonces Cagón ah No había nada Se tiró, se tiró, se tiró 17 Se tiró, se tiró Abajo 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 Ese coche se va a quedar y llevarse todo Ahora Oye, soy como piraño Cabo gente Abajo 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 Me cajaste Hola No, 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 weah ¡No! ¡No veo nada! ¡Ayúdame! ¡Mira usted está encerrado! ¡¿Dónde va?! ¡Me ojo! ¡No veía nada! ¡No, no, no! ¡No veía ni mierda!